Kenia Guadalupe Flores Osuna nació en Mazatlán, Sinaloa, México, el 15 de julio de 1999, más conocida como Kenia Os, es una celebridad de internet, cantante y empresaria mexicana. Mide 1.70 metros y le encanta el azúcar. Su comida favorita es el sushi. Le tiene miedo a los reptiles y a la oscuridad. En 2015, crea su primer canal de YouTube. En mayo de 2018, creó el canal Team Os junto con su hermana Eloisa Os. En agosto de 2018 publicó su sencillo debut, Por Siempre, firmando con el sello Liz Os Music. En 2020, anunció su línea de ropa llamada Kenia Os Shop. En 2021 anunció su sello discográfico independiente, Car Records. En julio de 2021, lanzó una línea de cosméticos, Kenia Os Beauty, agotándose todos los productos en menos de 24 horas.